El cuerpo sin vida de José Mauricio Martínez fue encontrado decapitado la noche del pasado sábado en el cantón El Carrizal del municipio de Jiquilisco. Por el momento se desconocen detalles de los verdugos. Esta persona fue decapitada, entonces se encontró de cubito dorsal con cuatro lesiones en la parte del cuello y uno en el hombro derecho. Eso sucedió el sábado, entonces se encontró ya sin vida y el resto del cuerpo no se pudo encontrar porque se encontró solo la parte del tronco, no así la cabeza. El posible móvil relacionado a pandillas no se descarta, aunque las autoridades policiales dijeron que el sujeto fallecido no tenía tatuajes alusivos a ninguna de las maras que opera en la zona. Pues tenía algunos tatuajes no relevantes, unos tratajes de cruz y algo así, pero no podemos determinar. Sabemos de que es originario de un cantón de la ciudad de Jiquilisco, entonces no tenemos más información de él. ¿Con qué frecuencia se dan estos casos de personas decapitadas? Realmente no, desde que yo tengo que estar aquí en un solután, que ya son seis meses, no he visto ningún caso más que este. Es realmente el primero que yo podría decir que se daba. En lo que va del año este es el primer caso que se da, donde un cuerpo es encontrado decapitado. Mientras tanto, el año pasado se reportaron cuatro homicidios con similares condiciones. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigile.